¿Quién te dijo a ti que yo por siempre seré para ti? No te engañes más, difícil que vuelva a ser de ti Si piensas que yo seré para ti Si piensas que yo seré para ti, Belén va que estás equivocada ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, yo no soy para ti Sin embargo hace 20 años vengo cantando para ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Oye, vaya linda dime quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Si piensas que yo seré para ti, no te engañes, sacude, titi ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¡Ecoa, hey! ¡Ella, Carlos! ¡Logabando tan duro! ¡Vena! ¡Vena! ¿Quién sabes que yo no soy para ti Vaya, buena linda, yo no soy para ti Yo no soy para ti, vengo cantando para ti ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Si piensas que yo seré para ti Si tú estás equivocada, sacude, titi ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¡Ecoa, hey! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¿Quién sabes que yo no soy para ti? ¡Venga, Mari Belén, Mari Belén, va! Dime quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder ¿Quién sabes que yo no soy para ti? Yo no soy para ti, pa' ti, pero no soy para ti Pero vacila mi rumba, ¿qué traigo pa' ti? ¿Quién sabe que yo no soy fantástico? Ponte ¡Júrelo! ¡Ecoaje! ¿Quién sabe que yo no soy fantástico? No te engañes, más difícil será que yo vuelva a ser para ti ¿Quién sabe que yo no soy fantástico? Ven para que goce mi rumba, te traigo pa' ti Ven, 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 pa' que vacile, lili ¿Quién sabe que yo no soy fantástico? ¡Ecoaje, suena! ¡Sacule! ¡Ecoaje! 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 ¡Ecoaje!